Música Que tal gente de youtube que se habla Master Top con un nuevo video Y en esta ocasión chicos vamos a jugar una partida de Free Fire con mi hermana Vamos a jugar una partida para ver como nos va Vamos a jugar una partida de Bermuda normal clásico Y esperamos quedar en el Top 10 o Top 5 Para obviamente vean nuestras cualidades en Free Fire Así que si les gusta muchísimo este video Dejen me gusta para subir más Free Fire al canal Y podemos quitar cargando Y esperamos les guste muchísimo el video Si es así le damos un like, comparte el video y suscríbete Ahora va a haber un corte para que vean el juego Y vamos a aparecer en un lado de la pantalla Para que vean como jugamos Y eso, así que comencemos con el video Ya Y bueno gente ya estamos jugando Estamos aquí en el lobby Ahí si salgo en Free Fire como Master Top HD Y mi hermana sale como Nani25053 Así que vamos a empezar la partida Bueno gente ya estamos en el juego Ya estamos grabando Vamos a caer en Centosa Como te dije Vamos a caer en Centosa Ya vieron que marque por ahí En el mapa Vamos a esperar Vamos a esperar Atene que lo va a apagar enseguida Porque no va a caer en el mapa Aquí hay que caer en el mapa Si 5 6 6 Se va a dar un mapa Vale Así que cae alguien aquí ¿Segurito? Porque si no, abre miña. Esperamos que no vaya la pierna. Aquí tenemos una fama, ponemos la estrellita esa. Aquí tenemos una UMP. Aquí tenemos una mochila, que no va a venir a nadie, a mí no me gusta mucho la fama, así que vamos a encontrar otra. Aquí tenemos balas de SMG, tenemos casco y balas AR. Aquí tenemos otra para AR. Lanzapapas. Mascar. Otra acá. Ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. un poco de edad y después vamos para la diaria Una ballesta. Uy, oh, ya no. ¿Dónde? Ya para acá. Salta, salta. ¿Dónde? Ya en la montaña. Sí, ya. Me arroba otro, güey. Vamos. Ahí está, crack. Ahí vamos. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. Uno, paré y se lo ocurre. No, yo no sé dónde ponme. Viene otro ahí, no vi. Güey. un par no recupero hola ahí va uno donde bravime y te mata se me han dejado un balde mata vete hay dos vete porque te vas sola coño uy tiré uno uy lo maté y yo no yo lo maté a comer de todo una bala una bala y por venga hay otro oh va casi me mata casi me mata ya uuuu uuuu si estoy grabando uuuu y bueno gente este ese fue el video de free fire con mi hermana lo se hicimos poquita kill quedamos de octavo y las tres kills esas que fueron oro para mi fue para mí y bueno chicos espero que les guste esta serie díganme si quieren más de free fire jugando con suscriptores jugando con más gente con mi familia también puede ser con mi madre también así que gente pero les gustó muchísimo el video si es así regalame un buen like compártete el video y suscríbete gente vamos a apoyar me gustaría subir más free fire al canal así que apoyen para subir más free fire y subir contenido interesante de free fire así que gente nos vemos en otro video chao chao